Buenas tardes señores periodistas, le damos la más cordial bienvenida. Hemos tenido una interesante sesión del Consejo de Ministros. Hemos visto varios temas que estaban en agenda. Sin embargo, quiero hacer un resumen de los principales temas que hemos acordado el día de hoy. Bueno, primero, hemos aprobado el nuevo reglamento para la aplicación del mecanismo Obras por Impuestos. También hoy hemos aprobado la estrategia presentada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para la reducción de la pobreza urbana. Respecto al primer punto, como ustedes saben, hace algunas semanas aprobamos y publicamos el decreto legislativo 1250 para reformar y optimizar el marco normativo aplicable al mecanismo Obras por Impuestos. Este mecanismo impulsa la participación del sector privado en la ejecución de proyectos de inversión con impacto regional y local. Este mecanismo se inició en el año 2008. Tuvo montos iniciales de inversión a lo largo del año de 20 millones. Luego, hemos tenido cifras que se acercan a los 700 millones. Y hoy, con el nuevo reglamento y el impulso que se le quiere dar, estamos proyectando inversiones a través de Obras por Impuestos de 1.600 millones de soles. Para explicar los alcances del reglamento, voy a dejar con ustedes al Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Torno. En primer lugar, se incluyen a ocho nuevas materias, electrificación rural, pesca, habilitación urbana, protección social, desarrollo social, transportes, comunicaciones y justicias. Después, se elimina el límite de 15.000 UITs. Esto lo que va a permitir es proyectos más grandes. Con esto se evita la atomización. Después, se va a permitir el financiamiento y ejecución del componente de infraestructura y otro componente del proyecto, con la finalidad de la culminación del proyecto de inversión pública. También, se va a considerar un límite máximo de 5% para cualquier estudio de proinversión. Recuerden que antes era cerca de 2%. Después, los gobiernos regionales van a pedir la capacidad presupuestaria al MEF. En la fase previa, cada sector certifica y, de ser necesario, genera compromisos bajo responsabilidad para futuros años. También, en esta fase, se establece que, bajo el mecanismo de obras por impuestos de la entidad, le reconoce a la empresa todo lo efectivamente devengado. Esto era un problema en la anterior legislación. También se simplifican los mecanismos de evaluación. Ahora, se evalúa primero la propuesta económica. Se pasa la que tenga menor costo. Después, no hay puntajes a la propuesta técnica. Se evalúa en base a requisitos mínimos. Para aquellas obras de pequeña escala, no se requiere publicar en el peruano. Después, en el caso de gobiernos regionales y locales, se permite la co-ejecución. La idea es que gobiernos locales y regionales puedan hacer una obra combinada entre las dos entidades. Después, en el caso del CIPREL, lo que se permite es, en el caso de nuevas autoridades, estas no podrán desconocer la emisión de los CIPREL y CPI, pagos o documentos derivados de la ejecución bajo responsabilidad. La idea es que, a la hora que haya cambio de gobernantes, los gobernantes nuevos no desconozcan las obras que se han hecho antes de que ellos lleguen. Y, por último, algo interesante es, en el caso de CIPREL, también se permite utilizar un mecanismo por medio de Internet y, de esa manera, facilitar la comunicación. Estas son todas ideas que las van a propuestas, mejor dicho, esto, todo lo van a ver en el nuevo reglamento que se va a publicar. Otra cosa que quisiera comentar es, salió el número de empleo de Lima Metropolitana, mes de enero, es un número bastante positivo. Aumentó el empleo en 1.7, sería el mayor aumento del empleo desde el segundo trimestre del 2016. Lo que podría mostrar, todavía es un indicador muy joven, todavía no se ve una tendencia, pero de continuarse esta tendencia, lo que se ve es una recuperación del empleo formal y esto, obviamente, podría ponerle un soporte a la recuperación de la demanda interna, que es algo que nosotros siempre hemos querido ver. Dentro de las cosas interesantes de este reporte, el empleo de las MIPES es el que más aumenta, aumenta 2.7% y, nuevamente, esto va en línea con nuestro objetivo de la formalización. Reconozco que todavía este es un informe, necesitamos ver todavía más informes en el siguiente trimestre, pero creo que es un indicador alentador de que estamos viendo la recuperación de la demanda interna y he visto que algunos analistas, junto con el MEF, predicen una recuperación de este indicador de demanda interna. Gracias. Un segundo tema, como lo mencioné, que discutió el Consejo de Ministros hoy, tiene que ver con la estrategia de la reducción de pobreza urbana. Esta es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Queremos contribuir a mejorar significativamente las condiciones de vida de los 3.5 millones de peruanos que viven en situación de pobreza en las áreas urbanas. Esta estrategia trabaja en tres grandes líneas de acción, acceso a los mercados de trabajo, el acceso a los servicios básicos y de calidad y el acceso a redes de protección. En su primera fase, por medio de esta estrategia, mejoraremos y articularemos las intervenciones ya existentes a nivel de los diferentes ministerios en áreas priorizadas. Quiero dejar a ustedes con la ministra del MIRIS, Cayetana Aljovín, para que profundice en esta estrategia aprobada el día de hoy. Efectivamente, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tenemos una preocupación por el tema de pobreza urbana. Hoy por hoy son más los pobres urbanos que los pobres rurales. Y por eso, sin descuidar la atención de la pobreza rural, con lo cual vamos a seguir ampliando los programas sociales que existen hoy en día para atender la pobreza rural, es que hemos también decidido crear un programa que se va a denominar Prospera, para atender la pobreza urbana. Como bien señalaba el Premier, hoy lamentablemente 3.5 millones de peruanas y peruanos son pobres en las zonas urbanas, versus 3.3 millones de pobres rurales. Por ello es que se requería poder implementar por primera vez en el Perú un programa que atienda a estos 3.5 millones de peruanos. Este programa consiste en, como bien mencionó el Premier, tener tres fases de intervención. La primera es ampliar lo que se conoce como redes de protección, justamente para permitir el acceso a más mujeres al mercado laboral. Cuando se habla de protección social, por ejemplo, es ampliar los sistemas de CUNAMAS, que permiten, por un lado, desarrollar la capacidad de los niños, pero también permitir a las madres poder acceder al mercado laboral. Asimismo, ampliar, por ejemplo, los centros de protección del adulto mayor, que es un tema que venimos también enfrentando en las zonas urbanas. Por otro lado, contempla lo que es el mejoramiento de todos los servicios públicos en las zonas urbanas, lo que es acceso a agua, saneamiento, pistas, veredas, parques infantiles en beneficio de estas poblaciones. Y finalmente, programas articulados que permitan a los jóvenes, por un lado, acceder al mercado laboral mediante programas de capacitación y de inserción laboral, mediante la ampliación de estos programas, por ejemplo, de capacitación en el trabajo, pero también programas vinculados al desarrollo de emprendurismo. Otro aspecto que contempla la estrategia es crear incentivos que permitan o promuevan que los jóvenes permanezcan en secundaria. Muchas veces el tema de transmisión intergeneracional de la pobreza recae hoy en día porque los jóvenes no están permaneciendo en secundaria y se requieren estos incentivos. En una primera fase se va a atender a una población aproximada de un millón de personas y van a demandar recursos de alrededor de 800 millones de soles. Se va a atender distritos en esta primera fase de Lima, pero también del interior del país. Como último punto, informarles respecto al viaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski a Estados Unidos. El presidente Pedro Pablo Kuczynski sostendrá una reunión de trabajo en la Casa Blanca la tarde de este viernes 24 de febrero. Hay que resaltar que es la primera ocasión que el actual mandatario de Estados Unidos se entrevistará con un jefe de Estado latinoamericano. En alcance a la conversación telefónica que ambos sostuvieron el 12 de febrero los presidentes Kuczynski y Trump conversarán a mayor profundidad sobre el conjunto de la relación bilateral el interés mutuo en fortalecer la gobernabilidad democrática la cooperación en lucha contra las drogas y el crecimiento económico en la región así como sobre las perspectivas de la coyuntura internacional entre otros puntos de discusión. El presidente Kuczynski también ha sido invitado por la Universidad de Princeton para que pronuncie el 25 de febrero una disertación sobre la situación actual del Perú y la región como discurso de orden ante la reunión anual de los miembros de esa prestigiosa institución académica. El presidente Kuczynski también recibirá la máxima condecoración de dicha universidad como reconocimiento por su trayectoria pública y profesional. También el presidente Kuczynski sostendrá una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres en la sede de esa organización en Nueva York con miras a intercambiar puntos de vista sobre la situación global y la aplicación de los objetivos para el desarrollo sostenible. Gobierno del Perú. Trabajando para los peruanos.